Y ni la luz es más persistente que la corriente del discurso femenino. Edwin Abbott, Planilandia. Hola, continuemos analizando la magistral obra de Miguel de Cervantes. El capítulo 50 representa otra maniobra narrativa milagrosa. Toma la explicación decididamente sobre qué pasó realmente en la habitación de Don Quijote cuando él y Doña Rodríguez fueron atacados y lo entrelaza junto con la llegada del paje del duque y la duquesa a la casa de Sancho, llevando regalos y cartas para Teresa. Una doble narrativa se convierte ahora en una triple narrativa. Nos enteramos de que Altesidora y su amiga fueron las intrusas que vengaron la deslealdad de Rodríguez hacia la duquesa, concretamente por el hecho de que ella había echado en la calle el aranjuez de sus fuentes. ¿Sabías que? En el periodo temprano moderno, ni Enrique VIII de Inglaterra, ni el Islam eran particularmente feministas. Por un lado, el discurso femenino continúa dominando la novela. Por otro, el narrador dice que las mujeres no son perfectas. Las afrentas que van derechas contra hermosura y presunción de las mujeres despiertan en ellas en gran manera la ira y entiende el deseo de vengarse. Después, sabemos que el paja enviado a visitar a la familia de Sancho había representado la parte de Dulcinea hechizada por Merlín. Así que las mujeres no son siempre lo que parecen. La charla de Teresa y Sanchica en este episodio es un eco de la mezquindad de Altesidora y la duquesa. Constantemente se regodean de su nuevo poder y estatus. Teresa presume, ¡Gobiernito tenemos! Y se imagina humillando a sus rivales. ¡Tómese conmigo la más pintada hidalgo que yo la pondré como nueva! Sanchica fantasea con provocar la envidia de otros yendo a la corte en carroza como si fuera una papesa. Mal año y mal mes para cuantos murmuradores hay en el mundo y ándeme yo caliente y ríase la gente. Las dos mujeres incluso discuten sobre a quién corresponde el collar de coral enviado por la duquesa. Sanchica, ¡Mire que me ha de dar la mitad de esa sarta! Teresa, ¡Déjamela traer algunos días al cuello! Nótese el intercambio entre Teresa y la duquesa. A los regalos de la duquesa, del collar y de la chaqueta verde de Sancho, que se transformará en un vestido para Sanchica, le sigue su petición de bellotas. Nótese también las alusiones del episodio a la rígida sociedad de castas que está siendo desmantelada por el comercio. Teresa es una figura como Cenicienta que se revela contra sus arrogantes vecinos, las hidalgas que piensan que por ser hidalgas no las ha de tocar el viento y van a la iglesia con tanta fantasía como si fuesen las mismas reinas que no parecen sino que tienen a deshonra el mirar a una labradora. Ve a la duquesa como su aliada aquí. Esta buena señora con ser duquesa me llama amiga y me trata como si fuera su igual. Misión Quijotesca ¿A quién podría representar la duquesa? A. Las mujeres medicis B. María Mercedes Ceseña C. Shakira Respuesta correcta El paje, entonces, recalca el igualitarismo como una característica distintiva de la nobleza aragonesa. Las señoras de Aragón, aunque son tan principales, no son tan puntuosas y levantadas como las señoras castellanas. Con más llaneza tratan con las gentes. Cervantes también apunta a la ortodoxia religiosa. El collar que la duquesa le regala a Teresa es la parodia de un rosario. Son corales finos las Ave Marías y los padres nuestros son de oro de martillo. Del mismo modo, nuestro cura está tan estupefacto por todas las contradicciones que se convierte en un tipo de Tomás dudoso. Por una parte, veo y toco la fineza de estos corales y por otra, leo que una duquesa envía a pedir dos docenas de bellotas. El narrador nos dice que el cura y Carrasco se dan cuenta de que el paje se está burlando de las mujeres de Sancho. Sin embargo, el mismo narrador nos cuenta que los dos hombres están tan asombrados por el giro que han dado los acontecimientos que creen que han perdido la cabeza como Don Quijote. Carrasco se dirige al paje en nombre de los dos. Aunque tocamos los presentes y hemos leído las cartas, no lo creemos y pensamos que esta es una de las cosas de Don Quijote, nuestro compatrioto, que todas piensan que son hechas por encantamento. Y así estoy por decir que quiero tocar y palpar a vuestra merced por ver si es embajador fantástico o hombre de carne y hueso. La respuesta del paje es doble. Repite lo dicho por el narrador en el capítulo 10. La verdad es la que he dicho y es la que ha de andar siempre sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Entonces, en latín, cita un pasaje previo del mismo texto bíblico aludido por Carrasco, operibus credite et non verbis, es decir, demos crédito a las obras, no a las palabras. Eso es todo por ahora. Continuad disfrutando de esta aventura caballeresca en los próximos capítulos. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!